Fue inaugurado por las autoridades del municipio de Saltillo en la quinta edición del Congreso Internacional y Expo Bomberos en este año. El importante evento de talla mundial incluye talleres y conferencias dirigido a niños y jóvenes, así como bomberos provenientes de diversas partes del país. El Congreso se llevará a cabo en el lobby del Museo del Desierto los días 27, 28 y 29 de julio e incluye una muestra museográfica. En el mismo se cuenta con la participación de 60 visitantes. Los talleres y conferencias se brindan de manera gratuita y en las mismas se hace énfasis al voluntariado de jóvenes que fortalecen sus conocimientos y experiencias que a su vez han adquirido en la hermandad con la ciudad de Austin, Texas. En el evento inaugural estuvieron presentes funcionarios elementos de bombero y protección civil, así como integrantes del Patronato de Bomberos de la región sureste. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.